Buenos días señores padres y familias, soy licenciado Juan Valverde Valverde, coordinador del Aerocultura y Deportes del Colegio del Americano. Los vamos a invitar a participar en nuestros talleres 2013 del Colegio del Americano. Bienvenidos. Muy bien, buenos días, mi nombre es el profesor Horacio Romero, profesor de ajedrez. Estamos acá en el taller del Americano, taller de ajedrez. Y acá tenemos tres grupos en las edades de 9, 10, 11 y 12 años. Están divididos los chicos en tres niveles, básicos, intermedios y recién los noveles, que recién están empezando. En este tablero como podemos ver están haciendo lo básico, peones y caballos, movimientos básicos. Estamos acá en este otro tablero también, los chicos están progresivamente avanzando lo que es, pasaron ya de caballos y peones alfiles, están utilizando ahora el rey. Acá las niñas están en nivel básico, están trabajando todavía algunos aspectos con algunos errores todavía en la posición de las piezas. Están viendo lo que es corrección de piezas y ubicaciones de piezas. Acá las niñas están trabajando en este tablero, están trabajando también lo mismo que en el grupo anterior, algunas peones y caballos y también con mayor dificultad en algunas torres. Acá exactamente igual están trabajando también. Son niveles intermedios y básicos, están acá en este lado. Acá ya los chicos ya dominan el movimiento de todas las piezas. Ya se podía decir que están en intermedio, están en correcciones de algunos aspectos de movimientos en el reglamento y también están viendo algunos repasos de movimientos tácticos. Ya están utilizando algo de los ataques de torres y de damas. Acá en esta mesa todavía están utilizando movimientos básicos, el movimiento, el dominio y el control de los caballos, de los alfiles. Entonces, ellos ya pueden utilizar todas las piezas. Ya tienen conocimiento del aspecto básico del reglamento y de los movimientos. Acá los chicos también ya dominan el movimiento de cada una de las piezas y por lo tanto ya pueden desarrollar algunas partidas con movimientos básicos y jugadas comunes, simples. Bueno, nosotros estamos viendo que en el ajedrez se trabaja bastante lo que es el aspecto lúdico, recreativo. Pero también a la vez estamos trabajando muy y tratando de hacer énfasis en el aspecto formativo. En el aspecto formativo tenemos lo que es el desarrollo de habilidades cognitivas. Son muchísimas las habilidades. La atención, la concentración, la memoria, la rapidez. Son habilidades que le van a servir al niño para que luego pueda mejorar su nivel académico, especialmente en aquellas asignaturas que son de nivel abstracto. La matemática, la física, son muy compatibles. Normalmente un niño que anda muy bien en matemática desarrolla un buen nivel en ajedrez y por lo tanto al revés también. O sea, el niño que trabaja bien en ajedrez desarrolla muy bien el nivel de matemática. Creo que eso es todo. Solamente despedirme con ustedes acá en El Americano, el profesor Horacio Romero. Están invitados a trabajar y a participar cuando gusten. Gracias. Colegio El Americano, matrícula abierta 2013 para los niveles inicial, primaria y secundaria. Contamos con docentes altamente calificados para formar y fortalecer las bases educativas de nuestros estudiantes. Empieza tu futuro ya. Colegio El Americano, con visión universitaria. Visita nuestros locales en La Huirona, San Gabriel y Mariscal Cáceres. O llámanos al 388-5002. Visita nuestra página web colegioelamericano.com. Además, no te pierdas de nuestras vacaciones sutiles verano 2013 en El Americano. El mejor colegio de San Juan del Urigancho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el profesor Gonzalo Rebolledo. Estamos en la clase ahora de Prevalet. El Prevalet es necesario para las niñas, es fundamental, porque las ayuda en el lado psicomotriz. Desde pequeñas es esencial que aprendan a hacer ballet, porque aprenden a coordinar cada parte del cuerpo, como los brazos, las piernas. Y el ballet es la base para todo tipo de baile. Desde el tango, desde la marinera, las posiciones del ballet que tiene, les va a ayudar en todo en general hasta que sean muy grandes. Las va a ayudar a desarrollar tantas físicamente como en lo personal también, que es la responsabilidad, que es esencial, y la disciplina que quiere tener una chica de ballet. Por eso los invitamos a que vengan acá al curso de Prevalet, que es el mejor colegio en El Americano. Van a recibir un curso intensivo y vamos a empezar desde cero, así que los invitamos a todos para que vengan a desarrollarse aquí en El Prevalet. Colegio El Americano, matrícula abierta 2013, para los niveles inicial, primaria y secundaria. Contamos con docentes altamente calificados, para formar y fortalecer las bases educativas de nuestros estudiantes. Empieza tu futuro ya. Colegio El Americano, con visión universitaria. Visita nuestros locales en La Huirona, San Gabriel y Mariscal Cáceres. O llámanos al 388-5002. Visita nuestra página web, colegioelamericano.com. Además, no te pierdas de nuestras vacaciones sutiles verano 2013 en El Americano. El mejor colegio de San Juan de Lurigancho. Hola, buenos días. Soy el profesor Erikson Jaramillo. Estamos en el Colegio El Americano, llevando el curso de taekwondo. Como ustedes pueden ver, el curso de taller trata de motivar a los alumnos en el deporte, para que lleven una vida sana y ordenada. Que se acostumbre de tal manera a participar en competencias. Y en estos momentos los niños están desarrollando trabajo de piernas, elasticidad, elongación y velocidad, a través del ritmo de combate en pareja. Durante el año, el taller de taekwondo se lleva como parte del estudio del americano, con el propósito de participar en competencias nacionales, internacionales y campeonatos interescolares. Siendo tres veces campeones nacionales, a través de la participación de colegios. Bueno, señores padres de familia, los invitamos a participar del taller y de las clases de invierno también, en el mejor colegio de San Juan de Lurigancho, en el Colegio El Americano. Colegio El Americano, matrícula abierta 2013, para los niveles inicial, primaria y secundaria. Contamos con docentes altamente calificados, para formar y fortalecer las bases educativas de nuestros estudiantes. Empieza tu futuro ya. Colegio El Americano, con visión universitaria. Visita nuestros locales, en La Huayrona, San Gabriel y Mariscal Cáceres. O llámanos al 388-5002. Visita nuestra página web, colegioelamericano.com Además, no te pierdas de nuestras vacaciones sutiles, verano 2013, en El Americano. El mejor colegio de San Juan de Lurigancho. Bueno, yo soy el profesor César Clemente. En esta oportunidad estamos viendo el trabajo de futsal, que estamos haciendo un pequeño drill, que acá se trabaja la fuerza de la parte física de los alumnos, que van desarrollando la parte técnica, táctica, de los alumnos en el futsal. Y es una base, esto es una base también que va integrado hacia el fútbol. Por eso invitamos a los padres de familia que vengan al colegio americano, que es el colegio, el mejor colegio de San Juan de Lurigancho. Colegio El Americano, matrícula abierta 2013. Para los niveles inicial, primaria y secundaria. Contamos con docentes altamente calificados, para formar y fortalecer las bases educativas de nuestros estudiantes. Empieza tu futuro ya. Colegio El Americano, con visión universitaria. Visita nuestros locales, en La Huayrona, San Gabriel y Mariscal Cáceres. O llámanos al 388-5002. Visita nuestra página web, colegioelamericano.com. Además, no te pierdas de nuestras vacaciones sutiles verano 2013 en El Americano. El mejor colegio de San Juan de Lurigancho. Buenas tardes, hola profesora Diana. Estamos en el curso del taller de verano del colegio americano. Están platicando acá las alumnas lo que es el voleo. El voleo consiste en usar la yema de los dedos. Están platicando en parejas. El voley es un deporte muy bueno para desarrollar lo que son los deportes, lo que es el voley. En este taller de verano estamos a platicar lo que es el voleo, antebrazo, saques, ¿no? Y al final del curso van a realizar lo que es un pequeño partido de voley. Acá las niñas están, son las edades de 10 a 12 años. Por eso, padres de familia, los invitamos a inscribirse en el curso de verano, en lo que es este voley, en el centro educativo El Americano, el mejor de San Juan de Lurigancho. Colegio El Americano, matrícula abierta 2013. Para los niveles inicial, primaria y secundaria. Contamos con docentes altamente calificados para formar y fortalecer las bases educativas de nuestros estudiantes. Empieza tu futuro ya. Colegio El Americano, con visión universitaria. Visita nuestros locales en La Huirona, San Gabriel y Mariscal Cáceres. O llámanos al 388-5002. Visita nuestra página web, colegioelamericano.com. Además, no te pierdas de nuestras vacaciones sutiles verano 2013 en El Americano, el mejor colegio de San Juan de Lurigancho. El Americano, el mejor colegio de San Juan de Lurigancho. El Americano, el mejor colegio de San Juan de Lurigancho. El Americano, el mejor colegio de San Juan de Lurigancho. El Americano, el mejor colegio de San Juan de Lurigancho. Culminando nuestro recorrido, queridos padres y familia. A continuación estamos en los talleres de natación. Por el lado derecho tenemos la piscina con los alumnos caracolcitos, pulpitos, una enseñanza personalizada con tres profesoras para un máximo de 18 alumnos. Estamos observando que los alumnos están aprendiendo lo básico para luego ser promovidos a las piscinas más grandes con los profesores más avanzados. Por este lado observamos a los cinco profesores que vienen trabajando en los niveles de básico, intermedio y avanzado. Ahí estamos viendo que nuestros alumnos están poniéndole máximo esfuerzo para poder encontrar la evolución máxima en estos talleres de natación 2013 que brindan nuestra querida institución educativa El Americano. Es por ello querido padre y familia que los invitamos a formar parte de nuestros talleres de natación a cargo de distintos profesores de los niveles básico, intermedio y avanzado así como los pulpitos, los caracolcitos, entre otros profesores. Profesores que van a desempeñar un amplio conocimiento acerca del deporte más completo que es nuestra natación. Bueno querido padre y familia de esta manera hemos culminado la visita a nuestros distintos talleres deportivos y culturales 2013 así que los invitamos a participar, lo esperamos. Hasta aquí hemos presentado Te veo tu magazín Este programa llegó gracias al auspicio de Matricula este 2013 en el Colegio El Americano El Mejor de San Juan de Lurigancho Salón de Belleza, Luz Mispá, Cambio de Luz Computarizado, Salón de Recepciones y Restaurante El Capricornio y Revista Visión El Magazín Informativo Retornamos en la próxima edición de Te veo tu magazín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!